Tres meses después de esta fecha tan especial para él, Jefferson Cosio muestra el lujoso carro que se dio a sí mismo de cumpleaños. En su cuenta de Instagram con más de 9.600.000 seguidores, el creador de contenido paisa Jefferson Cosio mostró orgulloso el costoso regalo que se dio de cumpleaños un automóvil negro 720-2022-0km. El reconocido influencer, quien recientemente reveló las locuras que hacen sus fans para conocerlo, agradeció a todos sus seguidores por ver sus videos y darle la posibilidad de tener este lujoso carro. Además dijo estar tan agradecido que quiere ver a algunos de sus seguidores para darles una vuelta en este nuevo carro. Mi autorregalo de cumpleaños, uno más para la colección. Obviamente fue por el apoyo de ustedes. Estoy muy agradecido, gracias por ver mis videos y por estar ahí para mí. Gracias, de corazón negro, gracias. De verdad, ustedes hacen todo esto posible. Lo justo sería dar un paseo con un par de ustedes. Quienes quieren, pero deben llegar a Medellín. Playa propias. Medios. Luego se los muestro. Bien, ahí está lleno de polvo. Si no que mucha gente había subido fotos y preferí darle la primicia. Yo, ya en estos días, será la entrega de las instalaciones de Global Imports. Los que me ayudaron a importar esta máquina. Ahí se los voy a mostrar full cuando está no sonalizado y con placas. Escribió el influencer.